Cada mañana, el laico consagrado Ronald Marín llega al Cementerio Mártires 19 de julio en la ciudad de Lima y permanece ahí hasta el anochecer. En tiempos que los contagios por el nuevo coronavirus se suman por miles y las autoridades calculan que más de la cuarta parte de la capital de Perú estaría infectada, Marín es uno de los escasos religiosos católicos que permanecen en los campos santos junto a los dolientes. La oración del cementerio, la prédica, visitas a enfermos, orar con el enfermo, rezar el rosario con ellos, hablarles de Dios, esta labor es llegar donde no puede llegar el sacerdote. Las iglesias católicas en Perú cerraron sus templos para evitar contagios, pero un puñado de religiosos, entre ellos Marín, siguen activos. Algunos organizan ollas comunitarias, otros visitan a los enfermos y otros rezan en los cementerios. Marín es un migrante venezolano, licenciado en Educación con mención en Ciencias Sociales por Universidad de Carabobo. Dejó Venezuela en 2018 luego de protestar por más de una década contra el gobierno y tras contraer la tuberculosis. Un médico le pidió migrar. En Lima vendió café caliente en las calles y durmió en un depósito de autos. Poco después llegó a la iglesia Señor de los Milagros, donde colaboró en la limpieza del templo por un mes antes de ser enviado al cementerio a consolar a los dolientes y a sus paisanos. Si no está con los fallecidos, recorre las barriadas de los alrededores donde ha enseñado el catecismo en jornadas a casi un centenar de hijos e hijas de albañiles, floristas y vendedores de dulces. En ocasiones lo invitan a rezar a las casas de los muertos. Perú tiene el más alto índice de muertes por millón de América, por encima de Chile, Estados Unidos, Brasil y México. El gobierno busca aclarar la cifra mortal por el virus, que superaría los 46.000. Rosalba Ruiz, Associated Press.